¿Cómo quieres sentir gozo? ¿Eso se siente en medio de la alabanza? ¿Amén? Y para eso Dios nos ha creado, para amarle, conocerse, servirle, alabarle. ¿Cuánto está dispuesto a hacer eso? Ahora dígale que está suelo, más te vale, más te vale, que lo hagas. Bendito sea Dios. Así que arriba ese ánimo. Y vamos a glorificar al Señor así, con esas palmas. Y eso es. ¡Arriba el servicio de jubilón! 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 Si tú lo alabas, te gusta, si tú lo alabas, te gusta, si tú lo alabas. Y alcanzando, me decimos, fuera, a las dudas, me decimos, a la falta de fe, a las preocupaciones, al temor, al esposo, al esposo, al esposo, al esposo, al esposo, ¿verdad? Dígale mi amor hasta que la muerte nos separe, pues dígale, dígale, gloria a Dios. Dígale mi amor hasta que la muerte nos separe, pues dígale, gloria a Dios. Dígale mi amor hasta que la muerte nos separe, pues dígale, gloria a Dios. Dígale mi amor hasta que la muerte nos separe, pues dígale, gloria a Dios. Dígale mi amor hasta que la muerte nos separe, pues dígale, gloria a Dios. Si tú lo alabas, te gusta, si tú lo alabas. Si tú lo alabas, te gusta, si tú lo alabas, te gusta. Si tú lo alabas, te gusta, si tú lo alabas. Gloria a Dios. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A ver las palmas, las palmas! ¡Gloria Dios! ¡Aleluya!